Chicos, chicos, yo les quiero contar una historia, la historia de María de Luján, que está espectacular, mirá, escuchá, hace muchos años pasó esto, en el año 1630, así que dentro de poco cumple 400 años. La imagen de María de Luján no sé la conocés, pero es preciosa, mirá, es bella, 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 hermosa imagen de María de Luján. Bueno, ¿qué pasó? Había un hombre que tenía muchos campos en el norte del país y quería una imagen de María. Entonces la mandó a pedir y la trajeron en barco, tardó un montón, después llevó a Buenos Aires, la subió a una carreta y empezó a andar en la carreta con un montón de otras cosas que iban para el norte. Llegaron más o menos por donde pasa el río, que ahora se llama el río Luján, ¡pum! La carreta no anduvo más. Los huellos no querían andar, estaban para atrás. Bueno, descansemos un poco, dijeron ahí, a ver qué pasa, porque los animales están cansados, nada, seguían ahí. Bueno, bajemos algunas cosas de la carreta, a ver si anda, ¿verdad? Si manda un poco, nada. Nada. Dejaron solamente dos cajoncitos porque eran muy livianitos, dijeron, bueno, no pasa nada. Dejaron los cajoncitos, nada. Sacaron un cajoncito y la carreta anduvo, ¡eh! Esperá, 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 esperá. Cargaron todo de vuelta, nada. Entonces sacaron un solo de esos cajoncitos que era re livianito, no sabían lo que tenía, y anduvo toda la carreta con toda la carga. Entonces, ¿qué hicieron los carreteros? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? Y sabés que había una imagen, mirá qué hermosa, de la Inmaculada Concepción, de María de Luján. ¡Buenísimo! Ahí se llamaba María, Inmaculada Concepción, ¿no? ¿Qué pasó? Viajaban con ellos también otras personas y había uno que era mulato y le decían Manuel, el Negrito Manuel. Un fenómeno, el Negrito Manuel. Entonces le dijeron, mirá, tenemos que seguir. Pero bueno, esta imagen se queda acá, pero es de la Nuestra Madre del Cielo, así que, Negrito Manuel, quedate vos y cuidala. Bueno, dijo el Negrito, por supuesto. ¿Qué dijo el Negrito? Yo soy de la Virgen, no más. Entonces el Negrito se quedó ahí cuidando la imagen. Primero le hizo una ermita chiquita, después hizo una iglesia, después hizo algo más grande y ahora es una basílica hermosa, mirá qué linda que es. Es, bella, bella, tenés que ir un día a conocer a María de Luján. ¿Y sabés qué? María de Luján es la patrona de todos los argentinos. ¡Te queremos María, te queremos! ¡Te queremos María, te queremos! María está pasando por aquí, María está pasando por acá. ¡Viva María! ¡Viva!